En realidad, algunos de las personas que ya formamos la cooperativa, iniciamos, como les está diciendo, de emprendedores, pero teníamos esfuerzos individuales y vimos una gran oportunidad de que a través de unidos esfuerzos nosotros podríamos tener mayores alcances. De ahí fue como de, ¿qué pensó? Crear Grupo Podemos. Donde se presentó el desafío más así fue en marzo de este año. ¿En qué sentido? Que ya llegaba el momento de que íbamos a constituirnos y fue cuando se dio el 6 de marzo lo de la pandemia. ¿Qué hizo esto? Que bueno, que empezáramos a postergar nuestra fecha de constitución. Y empezamos ahí con las iniciativas. Tenemos que empezar a diversificar. Este es el momento. Si queremos ser innovadores, este es el momento. Entonces, fue ahí donde empezamos a tocar puertas al Infocop, que ha sido sumamente abierto desde el primer día que nosotros pedimos acompañamiento. No hubo limitación para decir, no se puede hacer de forma virtual. Sí, solo sí, ustedes pueden asegurar que las votaciones es en tiempo real y tienen que asegurar que sea una votación secreta. Entonces, coincidimos también con una etapa desafiante de incorporación de talentos que estaban ligados propiamente con la parte de tecnología, que nos apoyaron y que vinieron a sumar valor creando una plataforma que nos permitió realizar las votaciones de forma totalmente secreta e inmediata. Nuestros servicios están orientados a ofrecer una gestión empresarial con calidad, con diferentes aristas que tienen que ver el tema de tecnología, la parte de talento humano, la parte de mercadeo, la parte de finanzas y todo lo que tenga que ver en la línea de gestión empresarial. Y definitivamente hay muchas personas que desean conformar su empresa, su grupo asociativo. Y hoy más que nunca se habla de que la alternativa de esta crisis es crear una cooperativa, que mediante una cooperativa existen soluciones y definitivamente es así. Las cooperativas han paliado muchas necesidades en desarrollos locales y eso es una alternativa. ¡Chau! Gracias por ver el video.